y después de eso yo me replanteé también porque uno tiene que ir mutando y la verdad es que los espacios no nos pertenecen, ¿listo? O sea, yo te contrato, pero el trabajo no es tuyo. Tú ocupas ese espacio por una X cantidad de tiempo, ¿ya? Y alguien perfectamente puede venir a ocuparlo después. Si yo te saco o termina, yo no tengo por qué enojarme, no me pertenece. Yo lo ocupé por un tiempo, yo veo así la vida, como que Dios determina, porque yo soy súper creyente, la divinidad determina que yo esté en tal parte haciendo tal cosa durante cierto tiempo, ¿listo? Y cuando ese ciclo termina, yo debo iniciar un ciclo en otro lugar, ¿listo? Entonces me he ido replanteando, al salir de todo esto, inicié mi canal de YouTube, escribí un libro después hace poco, que yo te comentaba hace poco, lo vendí por Amazon, pero la gente en el fondo igual de repente quiere un libro escrito, pero es mucho trabajo y la verdad es que las condiciones del mundo no me han permitido, porque he debido a trabajar mucho debido a lo que ha pasado en nuestro país, todos lo hemos vivido difícilmente, he tenido que trabajar harto, entonces no me ha quedado tiempo para escribir. Pero lo que sí quiero hacer, de hace mucho tiempo que estoy buscando, tengo muchas ganas de enseñar, muchas, muchas ganas de enseñar. Yo tengo un manual de numerología que escribí hace muchos años, me gustaría enseñar numerología, he enseñado antes tarot egipcio, lo encuentro maravilloso el tarot, porque lo encuentro como un mecanismo de ayuda, de orientación. La gente habla de adivinación, pero en realidad la adivinación no existe. Lo que uno es capaz de ver, es ver las consecuencias, como por ejemplo, tú no tienes que ver el tarot, pero si tú ves a un amigo que va por el mar camino, que va por el mar camino, o que toma mucho, o anda con alguien que no le conviene, tú piensas, le va a ir mal a este cabrón, ¿sí o no? Y tú le puedes decir, oye, sabes que ten cuidado, pero eso no te hace brujo, ¿no es cierto? Te hace ver las condiciones, es predecir, uno puede predecir a través del tarot, porque tú ves qué es lo que la persona vivió y qué es lo que va a pasar después, por lo tanto, no es adivinación, son consecuencias, ¿listo? Entonces, hoy día estoy enfocada en eso, en querer hacer clases de números, de tarot, de interpretación de sueños que me fascinan, porque los sueños son como las cartas, se interpretan, y siempre los sueños significan algo, hasta el sueño más tonto que tú puedas encontrar, significa algo, porque tú dentro tienes tu conocimiento, y absorbes durante el día un montón de cosas, y en la noche lo transformas en símbolos, y es tu mente, eres tú mismo que te estás hablando. Preocupaciones muchas veces. Enfermedades. Uno huele. Durante el día quizás no te das cuenta, pero quizás tu mejor amigo o tu pareja o un hijo tuyo esté enfermo, y las personas que están enfermas huelen diferente. O sea, que hoy día hay perros que están adiestrados para identificar el cáncer y otras cosas. De verdad, tú lo hueles, entonces en la noche tú puedes soñar, no sé, que esa persona que tú amas está en un peligro grave, o le va a pasar algo, y es porque tú sabes que está enfermo, o le va a pasar algo. Entonces me gusta mucho la interpretación, y quiero enseñarla para desmitificar, porque hay tanta gente que miente, que engaña, se aprovecha de otras. Y la verdad es que este mundo es resensible, y se usa para crecer. Ese es mi objetivo, querer enseñar. En esa etapa de mi vida estoy. Quiero escribir y quiero enseñar. Pero no escribir solo Orozco, porque me gustaría ponte tú a escribir cuentos, me encantan. Tengo un montón de historias de terror también para contar, de cosas que me han pasado, cosas que le han pasado a las personas que están... Bueno, ¿por qué crees que tengo 10 nuevas cuestiones aquí?